Más caro, qué bonito. Mamacita, a ti te haría todo, mi reina. ¿Sabes qué? A María Elena, está rebuena, mamacota. En esa cola así me formo. ¿Qué pasó? No, escápate. A ver, un piropo a María Elena. A ver, así a María Elena. Pero bonito. Habrá quien te quiera bien, habrá quien te quiera mal, pero no descansaré hasta comerme tu tamal. Y así como anda, hasta el peniche le doy. ¿Listos? Bueno, ya está el equipo. Vamos a empezar, ¿estás lista? Corre tiempo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy una actriz, modelo y súper empresaria de Hollywood. Bueno, de hecho, mi marido es tu jefe. Eva Longoria. Sí, bien, muy bien. Es el personaje, sí, bien. Venga, está corriendo el tiempo. No, hombre, toda la gente me admira, desde grandes y chiquitos. Muchos quieren una foto mía, un autógrafo. Tengo varios botines y no soy retero. Pero no quiero saber nada de la cárcel. No quiero saber nada de los penales. Acabo de renunciar a mi trabajo. Ah, Messi. ¡Sí! Bien. Siguiente personaje. Dos asientos. Muy bien. Soy una actriz de carácter fuerte. Organizé la entrevista del hombre más poderoso del mundo. Pero todo salió mal. Ah, ¿quién es Castillo? Sí, sí, es Castillo. Otro, otro. Por poquito. Siguiente personaje. Ok, el que sigue, Jorge. Soy un actor de habla hispana. Después de 20 años de matrimonio, me separé de mi mujer, que también es actriz. Y comencé mi carrera en Filadelfia. ¿Sabes quién es? No. No sabes quién es. Antonio Banderas era. Sin embargo, lograron tres aciertos. ¡Bien, Jorge! Tres personajes. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Vamos con el siguiente equipo. ¡Vamos con el siguiente! ¡Vámonos! Allá mismo, ¿verdad? Sí, vamos a hacer el cambio. Ya estamos con el otro equipo. Y es el turno de Peniche y de Marielena. ¿Están listos? ¡Listísimos! Nosotros vamos a ganar. ¿Listos? Sí, claro. ¡Ay, mi reina! Lo que más me gusta es tu maquillaje. La verdad que quiero darte un beso. Oye, respeta. La pena la acaba de conocer. No, si no le dije a ella, te dije a ti, güey. No, mi maquillaje no, güey. ¿Qué pasó, Alejandro? No, yo no juego así. Me encantas. No, ya, cállate. Soy tu maldez. No, ya, ya. No, ya. Vamos a empezar. Sale, Vialpano. ¿Estás listo? ¿Listos? ¿Listos, tipo? ¿Listos, Elena? ¡Listos! Corre tiempo. Soy una cantante versátil, pero también soy una gran actriz de telenovelas. Me encanta cómo se ve mi cinturita. ¿De la escuela? Mi cinturita. Y ahora estoy en el chisme que mi marido se esconde. ¿Ninel Conde? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Siguiente personaje! Está muy bien. Soy el mero Homero. De las caricaturas, soy de color morillo y tengo una familia disfuncional. ¡Homero! ¡Homero Timpton! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Homero Timpton! ¡Homero Timpton! Ya están alcanzando al otro chico. ¡Venga! Sí. Apenas me agarraron enseñando los chones. Bueno, la tanga. Ando enseñando el peluche en el estuche. Peluche en el estuche. Mira, Marilena. A mí me trajeron de Paris. A Paris Hilton. ¡Sí! ¡Tres aciertos! ¡Sí! ¡Uno más! ¡Sí, síguele! ¡Pueden ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Híjole! Me dieron ganas de rascarme las nachas. Es que tengo las uñas largas, largas, largas. ¡Ay! Soy una rica, famosa y latina. ¡Sí! ¡Me gusta estar enseñando mis boobies al aire! ¡Niorka Marcos! ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Con Niorka Marcos declaramos ganadores a Alejandro y a Marilena! Muy bien. Oye, Plátano. ¿Qué pasó? ¿No traes un cigarrito de marihuana? ¡No! 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 ¡Fuerte el aplauso para estos amigos! ¡Muchísimas gracias! Gracias, Jorge. Aranza, muchísimas gracias. Alex, muchísimas gracias. Marilena, te queremos. Y amigos, sigan con nosotros que regresamos.